Bienvenidos a mi canal soy GamerDon y aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon Super Light Platinum chicos aquí en el capítulo número 23 de esta serie y bueno como recordemos ayer lo último que hice fue recuperar a Milotic más o menos vale que voy a buscar un poco para darle una recuperación y así no utilizan una poción vale pero con este sí y bueno y lo que hicimos fue pelea contra Diamond que nos atacó por la espalda nos estaba siguiendo y no sabía ni cómo ni por qué ni nada así que vamos a continuar vamos a encontrar este entrenador a ver lo que nos cuenta es hora de luchar en serio es hora de luchar qué pasa eres de los de los dibujos animados de podéis luchar bueno vamos un Karnia vale fácil sencillo rayo hielo visto lo visto adiós nivel 51 y bueno y lo último que hicimos fue evolucionó Swampert también con la suerte de poder opcionar a Hunter y Packechuta y poco más cladur vale este sigo con este escaldar por favor y hasta luego Lucas estoy al nivel 39 Ghosts vale comes sueños vale si fuera a utilizar hipnosis guay pero no voy a utilizar hipnosis por ahora no necesitas agua y se llama Daniel que casualidad pero bueno vamos a continuar y es la profesora jasmino hola bros me alegra verte de nuevo delante de ti tienes una de las tres lápidas antiguas que aplican el el origen del universo si encuentras tres resolveré el misterio hay que averiguar por qué los se pelea los Pokémon legendarios con esta segunda lápida más la encontraremos en la central central city espero resolver más respuestas estaré en yellow town estudiante 50 la lápida número 3 me avisas pues abuelo flygo adiós este era el evento que dije ayer pero pensaba que iba a ser algo más tocho pero bueno ayer ya llevamos los 20 minutos vale y no quería entretenerme más de la cuenta vale nada nos sale otro Pokémon un escaldar se va a estar fabuloso se va a tomar por saco y nosotros continuamos no sé si habrá más combates o no poder por los Pokémoncitos Númel vale guay fantástico a ver lo que me dice estoy estudiando el desierto no me molestes por favor vale no te molestes tranquilo suerte en el desierto la necesitarás vale guay otro Kuban que capturó más ayer y no me moló nada capturar al Kuban vale nivel 27 vale fantástico pero aquí arriba hay algo solo Pokémon más oh un celos hubiera molado eh pero coño rayo hielo vale ostras vale adiós fantástico vale aquí hay un objeto vale Pampi por favor que no me salgan más Pokémon solo me hacen salir Pokémon chido que se la va a ser Pokémon para aquí Pokémon para allá hueso bureso eso es para es un objeto para tubos creo no creo rayo hielo no he visto no me acuerdo vale fantástico fabuloso y aquí hay pues en serio cada dos pasos me van a salir un maldito Pokémon vale fuera vamos a ver de esto hablo aquí dicen que es Hirachi concede los dos si yo quiero ser quien sepa por donde ir vale llegamos a la ciudad vivir en Grown City está bien pero se ensucia con la casa muchísimo no me extraña hay una tremenda constante a ver qué me dicen ten cuidado Atlas con Atlas Pokémon son muy poderosos tú lo dices compañero este lago se seca cuando hay sequía no fastidies no hay sequía ahora pero bueno vamos allá mi padre trabaja en la minia gana mucho dinero usadlo bien eh arena seca me parece que es para aumentar los ataques de tipo tierra creo creo que esto es mejor para Pokémon tipo tierra si estoy viendo a Aida en serio en serio en serio ya no soy tu amigo ya no soy tu amigo porque ves ahí pero bueno vamos a ver de esta casa que creo que no he entrado vamos a ver lo que me dicen y Pakeabon sabe usar Sur genial verdad si ojalá pudiera hacerlo yo me encanta intergambio porque quieres cambiar tu Torquual por mi Oris no lo tengo a Torquual me darían un Stellis el mejor movimiento en tierra es terremoto es potentísimo si ojalá tuviera terremoto pero no lo tengo y todavía no lo he aprendido son que me sería más que clave este lago se seca cuando hay sequía vale eso ya lo había leído doscientos vale aquí está el centro Pokémon vamos a ver qué asco aquí no se puede pescar porque estás aquí si eres pescador vete a tu lado un Pokémon que use vuelo podrá visitar lugares transitarios vale vale fantástico un Pokémon que use vuelo podrá visitar lugares transitarios vale repite lo mismo un abuelo y un joven pero bueno vamos a ver vivir con Grown City está bien pero no nos ensuciamos a la que sea eso ya no sabemos vamos a ver vamos a ver qué asco aquí no puedo pescar bueno que tío hazlas en el vídeo de gimnasia es poder decir que poderoso vendo vitaminas para Pokémon a ver vale vende drogas chicos vende drogas vende drogas para los Pokémon para que sean más fuertes para que sean más rápidos y para que sean todos eso no es eso no debería estar perdido nada estoy perdido si ya lo sé que estás perdido macho 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 es decir que dificulta con las comunicaciones vale guay a ver qué hay más por aquí hasta el este vamos primero a curar y ahora vamos al gimnasio que me parece que no hay gimnasio aún vale tenemos que ir para otro lado bienvenido al centro Pokémon quieres que te curen los Pokémon sí enfermera yo y sí enfermera gría sí enfermera Zafi bien fabuloso ya me han curado vamos a hablar con este el centro Pokémon restauran la salud de tus Pokémon muy rápido vale guay la ciudad está protegida de aumentada arena no me extraña con la que tenéis encima hecha el centro Pokémon es como un segundo lugar si tú lo dices es la verdad bueno vamos al gimnasio eso es lo primero antes de nada a ver lo que me dice wow que me echan lo siento pero el gimnasio está en obras y si está al museo es muy importante incluso tiene pasta en el museo vale vamos al museo que porque el gimnasio está en obras hay que ir al museo y creo que hay eventos del equipo vapor vale no me hagáis mucho caso pero es así la realidad vamos a ver el mejor Pokémon fóssil es armarlo es el único fóssil tipo bicho vale guay vengo aquí para aprender Pokémon bienvenido a algún sitio o sea vale esta tía dice lo mismo vamos a ver este necesito un super red para capturar Pokémon con esta máquina puede revivir fósil ha estado en la revolución lo siento no tiene fósiles a ver como no voy a tener un fósil tengo el fósil cielo fósil cielo un fósil tengo un fósil cielo lo siento vale pues nada vamos a meternos en el evento directamente chicos no sé si seguir con BSUQON o tirar de algún otro la verdad bueno jugamos con BSUQON y vamos a ver que nos cuenta el equipo vapor atreca de nuevo igual que el Team Rocket sale despedido de nuevo bueno despedido no como era no sé como era vale no sé no me acuerdo siniestro veneno a escaldar adiós la verdad la verdad es que no sé que ataque hubiera podido hacer el Lestacus vale Lestacus vamos en Avivum creo que realmente que una hoja afilada me lo cargaba pero bueno por si dan moscas hoja afilada y va que chuta vale por si acaso se pone difícil esto a ver sacaría a Hunter pero todavía no está al nivel necesario vale bueno vamos con Charizard así lo sacamos lanzallamas lanzallamas y puede que tenga un problema porque creo que me ha hecho robaremos esos fósiles roba todo lo que quiera pero me había hecho maldición creo vale por utilizar cámara rápida no me da cuenta ¿crees que vas a ganar? posiblemente posiblemente puede que alguien necesitará Lestacus ¿quiere pelear Scrupy? vale vamos con escaldar adiós que ha matado a un escaldar vale seguimos con este rayo de helo adiós muy buenas vale fantástico Taurus voy a seguir porque va a hacer intimidación seguramente y con un escaldar me lo voy a cargar bueno no me lo cargo con un escaldar WTF creo que en especial tiene ese Pokémon 2 blocks 2 blocks vamos con Ard Atacadala y hasta los Volupers vale el fantástico Paucus Ruso 21 equipos van con esos fósiles seremos poderesísimos si tu sigues soñando vale vamos a ver que nos dicen robaremos los meteoritos y los fósiles vale vale todos van a con los mismos meteoros y fósiles equipo va quiere pelear donde lo escrupy vale mismo combate vale espaldar adiós muy buenas fósiles 41 un músculo vale rayo hielo ahora será un Taurus imagino no agua de los eh no jugar así es vamos vamos y Taurus venga me la voy a jugar porque no eh escaldar vale escaldar y escaldar hasta luego no puede con un Tauro increíble y eso que le saco casi 10 niveles vale juntos vamos con Arpi Takeala y Steb esto no me acuerdo Millipipo 47 vale guay fantástico lo hicimos aquí por Bloom no otra vez no interferiendo brats que tios vamos a hablar con este a ver si bien es parte de los fósiles pokemon mi favorito es el fósil agarra si te están atacando como hablas de fósiles mejor fósiles al mar el tipo de fósiles mira esos adultos preciosos eh los están atacando y me encanta ser un tan raro con esos pokemon eh a ver seguro que los fósiles son perros difíciles bueno chicos eh voy a hacer una cosa eh está aquí mi amiga Seila mi amiga Katherin que está celosa de que Seila esté aquí hablando siempre de mi eso está más claro que el agua voy al centro pokemon creo que voy a cambiar al equipo vale creo eh bueno o no lo sé voy a curar antes de nada vale lo siento me he curado dos veces una alegría una enfermera happy me he curado dos veces vale eh están Seila y y compañía vale todo hay que decir a ver eh Hypecross seguramente no lo necesite pues si pero no sé si quitar a su imperia hunter y tirar de los otros dos por si las moscas porque a ver son combates complicados realmente aunque los tenga a nivel pero quiero tener la seguridad de llevar a mis vale vale y creo que ahora mismo va a hacer lo mejor llevar a lectabuch a lo mejor alguno muere vete tú a saber pero 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 es que quiero tener seguridad quiero una seguridad y llevando solo 4 pokemon de nivel eh a 100% no tengo seguridad porque me pueden sacar una cosa me pueden sacar otra y no sé cuál va a ser mejor para sacar a empezar vale voy a tirar de 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 primeras así de primeras por si las moscas creo que va a sacar un triflu creo pero no estoy seguro pero bueno vamos a ver que nos cuenta a seila que hace tiempo que no vivíamos a nuestra amada a seila a seila la que está detrás de nosotros vamos a ver vaya si es bros esta vez será tu final no por favor ya me vas a echar de fuera nos ha dado la patada en el culo seila por favor no busca pelea mira un driftling vale no un driftling vale un driftling vale tenemos a nuestro amigo electabuch puño trueno y si te he visto no me acuerdo vale fácil sencillo braviari puño trueno si me venía muy bien sacar al electabuch vale ya es personal está siendo muy molesto seila si me llevas persiguiendo todo todo el capítulo todo el episodio chicos no esto es muy importante para nosotros no puedo permitir que vaya donde frustres los planes no puede permitir que nos frustren los planes ya que se le va a hacer no chicas no os peleéis por mi es que ya se que soy un gran halagador si Pokémon Rina te tocó tenía que sacar a Rina devolución hasta luego Lucas genial Rina si no te hagas estar entrenando en el PC este es peor es dice que es un problema un problema un problema para nadie desarme tengo desarme con este así que Rina el mataibis le llamaban fantástico encima encima es con el poder de esos fósiles capturaremos a todos los legendarios si si ya habéis fallado en 4 capturas no pero bueno vamos a perfecto ya tengo el obre blanco y el obre negro la misión fue todo un éxito equipo vapor retirada quien es este tú mocosos fuera de mi vista ya para que te apartas tú eres tonto las gemelas del equipo vapor o el tío del equipo vapor pues nada que se le va a hacer de generaciones más chines aterizo treches rock pues nada solo hará eso del evento en serio seguro que los fósiles son poderosos bueno eso depende de como se quede voy a darle un poco de cámara rápida y voy a ver ahora si me permite lo del fósil bueno esta me que puedo vivir esta de una revolución lo siento no tiene fósiles si tengo el fósil cielo tengo el fósil cielo vamos a ver si ya puedo entrar en el este o a ver lo que me dice lo siento el gimnasio está en obras vale pues nada hay que ir a buscar al líder del gimnasio que es un poco toca narices eso que no me dicen exactamente dónde está yo he ido al al museo y no está en el museo y eso es un maldito problema se han ido los del equipo vapor no me han dicho exactamente lo que tenía que hacer y bueno él está lo siento amigo es que este gimnasio no es para ti y me has ayudado mucho con Seila pero igual que tú Rina Rina podía ayudarme más en el gimnasio podía ser pero mientras hay arte chicos como recordar chicos que no he movido el layout vale bueno que no he movido el layout y no lo voy a mover si no hago un cambio definitivamente trabajar en la mina que sea mucho más fuerte vamos a ver por aquí que hay acaso está cerrada maldita sea trabajar en la mina hace hace mucho más fuerte bueno nada vamos a la mina chicos aquí se puede capturar un nuevo Pokémon de ruta a ver que nos cuenta el primer fósil que se encontró en la mina de Dracile espero que tú también encuentres alguno bueno vamos a ver eh mina eh iría vamos con Meganium a ver que tal todo esto necesito un combate después de tanto picar que pasa que estás picando chicos que estás picando cuéntamelo cuéntame me dijeron si quieres luchar o vale creo que puedo poner pero por si acaso reflejo vale misión vale guay fantástico vencimos a Jesús tóxico tóxico de una hoja afilada podía vale pero bueno de dos vale 577 sumo a ese nivel 47 vale fantástico vale un Raydon 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 que quieres que te diga Zuba el primer Pokémon derruta vale pero no ya le tenemos así que no vale como primer Pokémon derruta vamos a coger esto una Super Pozzi vale fantástico fabuloso vamos a continuar y vamos a ver que nos saca y Onis es poderosísmo ya verás tendrá un Edwin Verga o no chicos meganium bueno meganium sí meganium contra un Dolphan no he podido con Dolphan en serio what the fuck vale 42 Goss genial 40 Swamper vale Onis ahora sí vamos a ver su Onis joder y hasta luego Lucas vale 400 vale Marowa voy a cambiar no me gusta este Marowa por eso no me gustaba porque era de Alola se puede evolucionar al cubo solo a Marowa de Alola pero no se exactamente me gusta bueno vamos con Arpi ataque Ala y si te he visto no me acuerdo vale fantástico fabuloso no Mionis si Mionis se ha ido a tomar por sangre pero bueno vamos a hablar con este oh son la máquina para mover rocas pues mueve las rocas no quien trabaja en la mina gana mucho dinero bueno eso habría que verlo no otro montañero vamos allá listo muchacho listo para aquí porque tengo que estar listo chicos barbudo sandro se llama Glydor vale vamos con una fusilada directamente vale fácil para toda familia otro Onis vale nos recuperamos una fusilada y hasta luego Lucas ojalá pudiera prender hojas agudas de Megane sería clave creo que será mejor volver a mi trabajo si montañero vuelve a tu trabajo vamos a hablar con esta a ver lo que nos dice si me deja Zubat que ya le tengo de aquí sale sale el cabrón que hasta hace a Feri vale a ver que dice Mini Podestatium Harados tengo niños lo siento ese no me quiere combatir cuerda huida vale eso puede venirnos bien vale ahora volver rápidamente al centro Pokémon es peligroso que estés aquí no es un lugar para niños pues yo me lo estoy pasando por por más fácilmente que ningún lado tengo un rato para luchar si un buen lucha eh hoja apilada y hasta luego Dolphan vale nivel 43 Ghost Swamper nada Onis vale hoja apilada vale fantástico otro Maraguan eh contra Maraguan utilizo a Beskorn utilizo una escaldar y va que chuta vale fabuloso macho que vamos con Arby ataque ala y si te he visto no me acuerdo vale fantástico vaya que lastima si mucha lastima eh vamos a pelear contra este el primer fácil que se encontró en la mina de Adora espero que tu también encuentres algo veremos no? vamos a ver ha! trabajar en la mina hace que sea mucho más fuerte si tu lo dices obtenimos bola de humo ostras las mentiras ya tengo ya tengo objetos en serie que puedo tirar o que puedo vender o que puedo quitarme al medio mierda Renas secas para movimientos huesegredo es piedra dura piedra eterna vale me voy a dar piedra eterna para coger ese objeto así no evoluciona más vez supone vale y ya veré que hago los objetos bola de humo vale fantástico fabuloso vamos a ver quien trabaja en la mina gana mucho dinero vale otro pokemon primer pokemon derruta Scraggy 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 ultrabola adelante captúrate Scraggy captúrate captúrate por favor 1 2 3 Kachau vamos Gouchau bien fanguloso me gusta este tipo me gusta me gusta me gusta como la voy a llamar el macho no bueno la voy a llamar como le llaman bueno no le llaman de ninguna manera pero voy a llamarle Goucha 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 o Goucha es el primer nombre que nos ha ocurrido vale pero bueno ya no tenemos que capturar pokemon en esta ruta y tu no quieres player esta mina suele encontrarse en muchas posgrías tiene Fosset cabeza wow fabuloso fantástico son muy bien son muestras de energía genética del pokemon fantástico fabuloso y bueno chicos lo voy a dejar por aquí también voy a aprovechar para ir al sitio del PC para dejar objetos vale porque tenemos muchos y creo que vamos a encontrar muchos objetos por aquí y le daré una cuerda huida y y después volveré aquí a donde estaba para continuar con la aventura vale mientras espero que os haya gustado si ha sido así like, comentario, suscribiros si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis y no queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo con más y mucho mejor adiós